Y estas son cosas que lo van a aplicar, ¿no? Ah, no, no, tendrá que debatirse, tendrá que debatirse. No, por si acaso, la señora fiscal no es mi prima. Los salazares estos andan metidos en todos lados. Deberían pedirle visa a estos salazares porque andan de infiltrado. Ahí está el Leonidas, salazar. El Rabascal, salazar. La Diana, salazar. Y el Nelson, salazar. Entonces, no hay cómo darles, se multiplica, son un peligro. Un peligro los salazares. Como un peligro es esta propuesta del gobierno nacional. Patricio Donoso, ministro de Trabajo, anunció que una de las reformas que plantearía el gobierno en el Código de Trabajo será la eliminación de la indemnización para trabajadores que laboran en emprendimientos. Según explicó el secretario de Estado, con las actuales condiciones se castiga a los empresarios e inversores que quieren abrir nuevas fuentes de empleo. Donoso, a ver, a ver. Tranquila, yo sé, yo sé, a mí también ya me está entrando, ya me está entrando el coraje, pero espérense. Donoso explicó que según las estadísticas que maneja, son dos de cada tres emprendimientos tienen serios problemas en el segundo o tercer año de vida, por lo cual se eliminará las indemnizaciones a las personas que laboran en estas empresas. Qué bestia, qué grave, qué grave. Con el fin de que los propietarios no tengan miedo y continúen con sus actividades. Qué grave, qué grave. Qué, qué, qué horror. Ya les voy a explicar por qué. Es absurdo, y lo digo de frente, eso constará en la ley, que no es posible que tengan que ser indemnizados por una empresa que quebró. Le vamos a dar seguridad jurídica que si les va mal en su emprendimiento, no les caigan a palos. De la misma manera, el ministro aseguró que la ley humanitaria es una normativa, a ver, el ministro aseguró que la ley humanitaria es una normativa buena y que defiende a los trabajadores, ya que según su criterio se salvaron miles de empleos. Ellos tienen el criterio de, más o menos del señor asambleísta de las seis, el señor Almeida, ese criterio de, por lo menos, ¿no? Por lo menos. A ver, aclaremos el panorama, mis queridos amigos, y esto es algo que se va a transparentar cuando tengamos el proyecto y cuando se empiece a debatir en la asamblea. Primero una cosa, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo al tema de los emprendedores. Totalmente de acuerdo. Creo que hay que ayudarlos, creo que hay que fomentarlos, creo que hay que protegerlos, creo que hay que motivarlos. El detalle, mis queridos amigos, es que no puntualizan y no especifican qué es un emprendedor. Para mí, un emprendedor, alguien que decide hacer bisutería en su casa y vende por internet. Para mí, un emprendedor, alguien que empezó una carreta de salchipapas y que le va bien y que luego quiere arrendarse un local. Es un emprendedor. Para mí, un emprendedor, este tipo de negocios distintos que han motivado el crecimiento de algunos modelos de negocio. Para mí, el emprendedor es eso, no sé si estoy loco. Pero si ya de aquí a mañana el emprendedor tiene una empresa con maquinaria, con institución, como tiene que ser, a medida de que creces, también crecen tus obligaciones. Eso es normal. Pero usted se pone un negocio chiquito y usted no tiene empleados. Yo he visto muchos negocios, por ejemplo, que empiezan con una carreta y luego terminan con un gran local. Y a medida que tú creces, crecen tus obligaciones. Entonces tú, incluso podríamos decir, andabas de ambulante. Pero de pronto ya empezaste a vender, a vender, a vender y dices, chútica, ya no puedo ser ambulante, voy a arrendar un local. Y ya te toca pagar arriendo. Chútica, ya no me alcanzo yo solo, tengo que contratar. Y ya termina contratando. Eso es maravilloso. Eso es chéverísimo. Pero estamos hablando de tres años. Y no me están especificando qué tipo de emprendedores son. Porque de aquí a mañana los amiguitos de empresas buenas, grandes, sostenidas, con capital, que se gastan la plata en otras cosas, te van a decir, es que soy emprendedor hoy, es que soy un chiquito emprendedor. Y van a abusar como hicieron con la ley humanitaria. Abusar. ¿Por qué eso hicieron, señor Donoso? O ya se olvidó. Claro, usted se va a olvidar porque pertenece al gobierno. Ese es el problema. De tres años se está hablando. Oiga, no es que quiero ser malagüero, pero yo creo que para darse cuenta de que algo no está bien, un año. Un año. Incluso hasta la misma gente dice, sí, sí, es verdad, sí, es verdad. Pero tres años. Ahí va a haber mucho abuso. Mientras no se transparente va a haber mucho abuso. Primero. Segundo. Desde ese punto de vista. El segundo punto. No puedes, no puedes regresar conquistas. No puedes aceptar regresiones. Eso no se puede, mis queridos amigos. Si llegara a pasar esto, creanlo que ahí sí se condena el país. Es grave. Afortunadamente irá a debate, se conversará y tendrán que tomar una decisión. Pero es lo que hoy el gobierno nos está mencionando que va a hacer. Y ya están saliendo, ¿no? Ya están saliendo las cosas. Ya asomó el tema de que cobren los cursos, de la libertad de las universidades, ahora con el golpe que quieren hacer con el trabajador, con los trabajadores. O sea, lo que menos ellos tienen concepto es de crear políticas para fortalecer a la clase trabajadora. No, no tienen el concepto. Lo que ellos tienen en concepción es darle migajas a la gente. Y no es justo. No es justo, mi querido amigo. No es justo. Y yo me voy a remetir a las observaciones de un analista que le preguntaron por qué tanta exigencia al emprendedor o al empresario. Y decía que esto de acá se da por la igualdad del poder. Porque explicaba el experto, cuando alguien contrata, ¿quién tiene el poder? ¿El que contrata o el contratado? El que contrata. Porque el que contrata tiene el poder de decir tú sí, tú no. Y las leyes que favorecen a los trabajadores equiparan ese poder para que el que va a contratar no sea discriminatorio, no por asunto de raza, no me malentiendan, sino de abusos, de le pago menos, le pago lo que me da la gana. El marco jurídico debería proteger eso. Para que sea ecuánime, pues. Eso no tiene nada que ver a exigir el buen desempeño, a que trabaje de manera correcta y al derecho de toda empresa de votar a trabajadores. Porque es normal. Porque si usted tiene una empresa, un local, un emprendimiento y viene un badulaque que te está haciendo daño, tienes el derecho a sacarlo. Pero por eso se hacen contratos. Por eso se pide un excelente ambiente laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Esto ha generado muchísimas críticas, mis queridos amigos, en torno a esta eliminación. Hay muchas empresas que ni siquiera pagan. Los de BN Periodismo me están viendo. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Un saludo para la gente de BN Periodismo. Apoyarán con ese like. Mira, ya somos 913. Si no les digo, no apoyan. Son mal llevados. Son mal llevados. Hay que darles duro. Por eso es que el otro anda con una veta, un cuero de vaca. ¿Qué pasa, pues, compañerito? Ahí rodaba. Ya mismo llegamos a mil likes. Y si no les digo, no apoyan. Un saludo para BN. Apoyarán también a BN. Están de mañana haciendo transmisiones. Los chicos, muy buenos. Felicitaciones. Me gusta mucho. Siempre los veo. Ahí estoy también apoyándolos a ellos en lo que puedo. O sea, en recomendación, en saludarlos, en verlos. Ya eso es una ayuda. Ya eso es apoyo. Ya eso es apoyo. Mis queridos amigos, a ver, lleguemos a los mil, por favor. Lleguemos a los mil likes. Ya, si no llegamos, yo no me voy ya. No, no, mentiras. Me voy de jodido. Me tienen aquí guindado. Ya, nos faltan 50 personas para llegar a mil likes. Hágame el favor. Hágame el favor. Y es el dedo nomás. ¿Qué le cuesta, oiga? Ah, o está apretado como el señor aquí, el señor Donoso que está hecho el apretado. Que sinvergüenza, ¿no? Que sinvergüenza decir, decir que se va a eliminar y de frente, caretuco, así. Derechos, conquistas. Ya, si sabe lo que se le va a venir, señor Donoso. Espérense un ratito. Espérense nomás. Y va a ver lo que se le va a venir encima. Franklin Sañay, muchísimas gracias por ese apoyo económico, mi querido Franklin. ¿Por qué no pelean por las indemnizaciones de empresas que todavía no le pagan a los trabajadores? ¿Por qué no hacen eso? ¿Por qué no van, preguntan? Hay muchos canales que todavía les deben a la gente. No solo canales, empresas. Que mintieron, que se aprovecharon de la ley humanitaria. Se aprovecharon y se van a aprovechar de esta proforma, de esta propuesta, perdón. Se van a aprovechar. ¡Gracias!